Este tercer módulo lleva como título rol del defensor. Puse también como subtítulo derechos y obligaciones. En realidad estaría mejor expresada la idea si hubiese puesto facultades y obligaciones. Pero cuando reflexiono sobre la palabra derecho, en este caso estoy pensando en que el derecho de defensa en juicio es un derecho fundamental que puede ejercerlo obviamente también el imputado, sin perjuicio de que en los casos comunes interviene un letrado. Sin defensa en juicio no hay proceso válido y lo que se resuelva será inconstitucional conforme a las disposiciones de nuestra Carta Magna. Pero así como el derecho de defensa en juicio está garantizado por la Constitución, también aparecen en los códigos procesales penales cuáles son las obligaciones que tiene el defensor, cómo va a ejercer su tarea y cuáles son sus obligaciones. Nuevamente reflexiono sobre algún aspecto que mencioné en los módulos anteriores. Una cosa es la normativa y otra cosa es la lex artis. En este caso es más o menos equivalente a lo que pasa en el ámbito médico. Una cosa es que el defensor conozca la normativa y otra cosa es que sepa cómo ejercer la artesanía que significa la defensa en juicio. ¿Cuál es la finalidad de la defensa? La finalidad de la defensa es sostener el interés de su representado. Quiere decir que el defensor es necesariamente parcial, como también es parcial el fiscal, el único imparcial es el juez. Entonces, lo que persigue el defensor es obtener el resultado más favorable para el defendido. El resultado más favorable será si es posible la absolución y si no es posible la absolución será justamente obtener una pena adecuada. Nuevamente repito, porque es fundamental, el defensor tiene que ser parcial. Y acá viene un tema que me parece muy importante que lo mencione, que es la dificultad en la que se encuentran los defensores para plantear algunas soluciones alternativas. Supongamos, si el defensor está alegando y está tratando de probar que su defendido no ha cometido el hecho, no podría alternativamente decir, bueno, si se demuestra que lo ha cometido, la pena que pido será tal. Esta es la dificultad que se plantea, no solo en teoría, sino ante la inexistencia en muchos códigos procesales penales de lo que se llama la cesura del juicio. O sea, una cosa es la declaración de responsabilidad y otra cosa es que luego de declarar la responsabilidad, se realice un procedimiento con ofrecimiento de prueba, con alegatos y obviamente con resoluciones sobre la prueba, la pena a aplicar. Ese sería el momento en que el defensor tendría la posibilidad de demostrar y procurar que la pena que se le aplique a su defendido sea la justa. Yendo a las cuestiones fundamentales, la presencia del defensor es un requisito de la validez del juicio. Esto significa la presencia no solamente efectiva del defensor, en el sentido que está presente en las audiencias, sino la presencia operativa eficaz del defensor. Si el defensor no cumpliese con su tarea correctamente, bueno, tiene que ser apartado de ella porque también en esos casos el juicio es nulo. Así como el fiscal tiene que construir su teoría del caso y ajustar su estrategia a ella, también el defensor debe hacerlo. El defensor tiene que tener entonces en mente qué es lo que va a tratar de demostrar y a qué conclusión va a llegar, porque va a ser justamente el petitorio que corresponda al alegato final. Y en ese sentido es tarea fundamental del defensor, no solamente construir su teoría del caso, sino también procurar la prueba que apoye esa tesis. Me voy a detener un poquito en el tema de la prueba porque acá nos encontramos, depende de la jurisdicción, con algunas dificultades de tipo técnico y económico fundamentalmente, porque a veces el defensor particular no cuenta con los recursos necesarios como para hacer una investigación eficaz y a veces también, por alguna razón y sobre todo por exceso de trabajo, tampoco la defensoría pública puede concentrarse, concentrar sus esfuerzos en cada uno de los casos que tiene a su cargo. Entonces, se plantea la necesidad de que el defensor recoja, primero elabore su teoría del caso, recoja la prueba, procure la prueba, procure los testigos que la respalden y después medite, eventualmente, ante la posibilidad de que se le ofrezca un procedimiento abreviado. Acá hay una temática que debería dar lugar a una reflexión un poco más compleja y profunda, porque el procedimiento abreviado se le tiene que llamar tal procedimiento abreviado y no juicio abreviado porque no es realmente un juicio. Es un acuerdo entre la acusación y la defensa para llegar a una pena que el imputado acepte. La pregunta que debería decir es, ¿este procedimiento abreviado reúne los requisitos de la Constitución Nacional cuando dice que nadie puede ser condenado sin juicio previo? Esto es juicio previo. Dejo abierta la posibilidad de la discusión sobre este punto. Pero, además, si uno fuera a reflexionar más profundamente sobre el tema, tendría que pensar si es posible renunciar al juicio. Si es un derecho renunciable esto de estar sometido a un juicio y que el juicio se componga en todas las partes, la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. Aparentemente, por la práctica, pareciera que sí, pero desde el punto de vista teórico y constitucional quedan las dudas. Y quiero referirme rápidamente a dos temas que son temas relativamente históricos, pero tienen importancia. Porque he apuntado las clases de defensa. Clases de defensa en torno a cómo se plantea la defensa. Y me voy a referir a dos juristas históricos. Uno de una proyección más amplia, que es el Enrique Ferri. Todos recordamos, Enrique Ferri fue una de las figuras más importantes del positivismo criminológico italiano. Y si alguien tuviese interés en saber cómo planteaba Ferri sus defensas, puede leer el libro que se ha publicado, Las defensas penales de Ferri, y van a ver que las defensas de Ferri apelan a la emoción. Bueno, cosa que se ha dejado de lado en algún momento histórico. Porque anoté también a un profesor, un ex profesor mío, que fue Jorge Frías Caballero, que también publicó defensas penales. Y las defensas penales de Frías Caballero eran defensas predominantemente técnicas. Yo creo que siendo el juicio oral, siendo el juicio, en algún caso, llevado a cabo ante un juez unipersonal, en otros casos ante un juez, ante un tribunal pluripersonal, y en otros casos ante un jurado, y fundamentalmente en este último caso, no habría que prescindir del todo de la defensa emocional. Porque se está juzgando, se está decidiendo la suerte de una persona, que en su caso puede ir a la cárcel, y en esto no predomina la cuestión puramente técnica, sino la cuestión emocional. Otra cosa que apunté, que es importante, creo que es importante que lo destaque, es lo siguiente. Es el onus probandi, o sea, la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Obviamente, la carga de la prueba, de la posible responsabilidad penal del acusado, la tiene el fiscal. El defensor lo que va a hacer es contradecir la prueba que el fiscal utilice. Pero también es importante resaltar que también hay, que en algún caso, hay necesidad de demostrar ciertas exculpaciones. O sea, la teoría llama esto defensas afirmativas. O sea, por ejemplo, la concurrencia de las condiciones y requisitos de la legítima defensa. Sobre estas posibilidades exculpatorias, en definitiva, se tiene que expedir también y ofrecer la prueba y producir la prueba el defensor. He apuntado también una cuestión que es, en general, importante, sobre todo en este momento en que en nuestros países, estoy pensando obviamente en la República Argentina, pero en países latinoamericanos e incluso europeos y hasta estadounidenses, seguro, aparecen personajes que no eran de frecuente mención en otros procedimientos anteriores, como es el caso del arrepentido. O sea, el caso del arrepentido tiene reflejo penal de fondo en la legislación argentina en distintos momentos del Código Penal y leyes penales especiales y obviamente también tiene recepción jurisprudencial. Acá se plantean dificultades, primero porque el arrepentido en realidad lo que hace es tratar de negociar su situación a expensas de la posibilidad de que alguien resulte absuelto o resulte con una condena menor. Quiere decir que es una cuestión de negociación que tiene características muy particulares porque ya hacen no tanto, no totalmente a los públicos, sino también a los privados. Y entonces aparece también un problema del defensor que quiero señalar, que es el siguiente. El defensor tiene que atenerse a la protección de los intereses de su representado. Y por supuesto, si aparece la posibilidad de un enfrentamiento entre dos personas que estén al mismo tiempo atendiendo, el defensor tiene que apartarse porque se plantea un problema de imposible solución. Uno acepta, otro no acepta. Uno denuncia al otro, uno perjudica al otro y el defensor no puede atender, obviamente, los compromisos que se plantean simultáneamente.